...niñe, Ousmane Dembélé, mucha galleta, fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Tarjeta amarilla y un peligrosísimo tiro libre. Fernando, no estás oliendo. Pelota al palo y adentro. No te voy a negar que fue un golazo este de tiro libre, pero la distancia estaba perfecta y la manera de pegarle, espectacular. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Ahí va, habilitado para definir. Impresionante cómo llegó a picar el valor. Vamos a disfrutar, señores, de este balón metido así en profundidad que dejó muy mal parada la defensa.